El diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Ciudad Real, Miguel González, considera una buena noticia la suspensión de las reglas fiscales por parte del Gobierno central, ya que permitirá, dice, tener mayor margen en los presupuestos generales del Estado para luchar así contra la pandemia. Con ello, se da luz verde al inicio de unos presupuestos que va a ser, según sus palabras, ambiciosos, sociales y con un fuerte carácter en la lucha contra el coronavirus. En la provincia de Ciudad Real ello se traduce en la aprobación de casi 2.000 expedientes, unas 6.000 personas beneficiadas, muchas de ellas menores de edad. Ayer se dio vía verde al inicio de unos presupuestos generales del Estado que van a ser ambiciosos, que van a ser sociales y que tienen un carácter marcadamente fuerte en la lucha contra la pandemia, que es en lo que tenemos que estar ahora y en lo que los socialistas estamos. Unos presupuestos expansivos que, gracias a la suspensión de las reglas fiscales producida ayer en el Congreso de los Diputados, tendremos ese amplio margen. Suspensión, por cierto, avalada por la Comisión Europea, pero sin el apoyo del Partido Popular.